Les mando un saludo y los invito a ver la obra más de 45 vid en el Foro 37. Claudia, qué gusto estar contigo. ¿Cómo te sientes en esta obra de primer impacto? Muy sensible. Sinceramente, muy sensible. Son muchas las emociones que pasan por este personaje y obviamente me pueden, me pegan mucho. ¿Esto se complica aún más como actriz cuando tienes al espectador muy cerca de ti? De hecho, es muy rico porque el espectador está respondiéndote y eso de cierta forma es un estímulo. Bueno, dinos qué días te podemos venir a ver para estar muy atentos. Vamos a estar el 14, el 21, el 28, el 31 y el primer lunes de agosto. ¿Y qué sigue para ti después de esta obra? Adelántanos tu agenda. De hecho, me voy a filmar mi primer protagónico a Mérida y estreno una serie que se llama Dogma. Pues vamos a estar muy atentos y enhorabuena.